Bueno, vamos a cambiar un cierre de pantalón, tenemos que descoser todo el cierre completamente inclusive la tapa esta la tenemos que descoser todo y vamos a colocar este cierre, pongo este cierre y no uno de gym correcto, de gym porque las cierres de gym suelen tener una trabita, se puede colocar el cierre de gym pero suelen tener una traba de metal acá que con el tiempo si el gym ajusta mucho se gasta y te dura poco, este que es un cierre reforzado dura más, para esto vamos a cambiar el pie y vamos a colocar el pie de cierre, como primera medida colocamos el cierre que vamos a montar acá, lo ponemos con alfileres y lo cosemos aquí, lo tenemos que coser por acá, yo lo coso ahora y es muerto cuando empiezo el cierre bajamos el deslizador y cosemos hasta acá arriba una vez que cosimos el cierre acá presentamos el cierre y vamos a coser de aquí hasta aquí vamos a ver ahí queda cosido, ahora voy a coser de aquí para allá, ponemos alfileres y les muestro como cosemos fíjense que pusimos el cierre bien a la orilla y ponemos alfileres y vamos a coser de aquí hasta acá abajo y de aquí hasta acá abajo el pie de cierre lo tenemos que cambiar porque si no nos quedaría de este lado y nosotros tenemos que coser de este lado, movemos el pie de cierre, lo ponemos y comenzamos a coser levantamos cuando llegamos acá abajo del deslizador sin levantar la aguja para que no se nos mueva la costura ahora cortamos el hilo y volvemos a empezar desde arriba bajamos el deslizador para que no nos moleste volvemos a coser de nuestra aguja en este caso no va a ser falta no va a ser deslizador porque se acaba de cerrar ya cosimos esta parte del cierre, ahora lo que tenemos que coser es esta parte aquí para que nos quede correctamente lo que vamos a hacer es prender el botón del pantalón le vamos a poner dos alfileres aquí y aquí, para que no nos quede el cierre bien aunque por ahí queda abierto entonces para que no nos pase esto lo que vamos a hacer es vamos a poner bien acá al borde un alfiler acá arriba lo mismo y nos vamos a ir por la parte de adentro del pantalón porque ahora lo que tenemos que coser es con el cierre arriba esta solapa independiente con el cierre solamente la tela esta con el cierre yo pongo alfileres y ya lo cosemos bueno, acá pusimos alfileres solamente en la tapa esta y vamos a coser de aquí a aquí miren acá tiene que coser solamente esta tapita acá independiente ahora lo que vamos a hacer es metemos esto acá adentro y lo cosemos por el lado del derecho de aquí para aquí luego vamos a coser todo esto ya les explico, ahora cosemos acá arriba cosemos de aquí para arriba acá vamos a hacer despacio por las dudas agarren el cierre y en la parte que esté en cierre traten de agarrar el volante de la máquina y darle espacio así de esa forma no rompen la aguja de la máquina de aquí para abajo comenzamos ahí y vamos a seguir con la costura que ya estaba hecha fíjense una cosa, en esta parte que casi llegamos a la parte de abajo lo que tenemos que hacer es levantamos el pie, no levantamos la aguja movemos el deslizador del cierre hasta arriba y la tapa del cierre la dejamos para el lado izquierdo y cosemos hasta acá abajo es un poco complicado cuestión de acá llegamos a estar aquí en esta curva paramos ahora volvemos de nuevo para atrás y vamos a coser la otra costura que es paránea tengan en cuenta que la tapa la tienen que girar para el lado izquierdo para que no pisarles en esta parte de la curva vamos a hacer esto ahora es así, levantamos el pie y la aguja cruzamos la tapa que tenemos atrás la cruzamos totalmente porque ahora la tenemos que pisar volvemos a la costura original y acá giramos vamos haciéndolo despacio para copiar bien la forma cuando siguen acá en la parte del cierre manejen la máquina despacio con el volante porque si vienen con el pedal tienen la posibilidad de romper la aguja entonces si uno va despacio no la rompemos pasamos la chata atrás volvemos y ahora vamos a repetir el dibujo de que no habíamos cosido en la misma parte giramos lo mismo damos despacio por las dudas agarremos la chata en la terminación del cierre por eso es que trabajamos acá despacio para que no se nos rompa la boca se ha quedado el cierre cosido lo que tenemos que hacer ahora es una terminación aquí en zig zag para que cuando abramos el cierre se trabe con esta que es la tapa fíjense que fue en varias partes ahora yo hago la costura acá y les muestro como queda totalmente terminado fíjense en que cambie el pie que ahora puse el pie normal y la costura que puse es zig zag entonces de esta forma vamos a grabar acá para que la pestaña no se abra ves la costura que hicimos ahí y ahí terminamos de cambiar el cierre ya está terminado el cierre fíjense que cuando estiramos el pantalón acá no se abre queda correctamente y cuando nosotros bajamos el cierre está todo correcto de esa forma terminamos como cambiar un cierre de shift espero que les haya sido útil